Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Unos vándalos le prendieron fuego a una camioneta en la calle Cuauhtémoc a su cruce con calle Francisco Silva Romero en la colonia Analco de Guadalajara. El propietario del vehículo mencionó que ellos viven a la vuelta de donde se encuentra su camioneta, la cual estaba en reparación del motor. La unidad quedó totalmente calcinada del interior y una parte de la caja. Testigos señalaron que el incendio fue causado por dos personas que escaparon. Por fortuna en el lugar no se registraron personas lesionadas. Sí, bueno, sí aquí la teníamos porque estaban arreglando el motor. Se iba a reparar el motor. O sea, sí la... Estaba desvielada. Sí la pensaba seguir usando, pues. Sí. Oiga, ¿le dicen insistir quiénes fueron? ¿O no más que indigentes? No, pues no, que unos indigentes. Unos indigentes que andaban aquí. ¿Sabe usted como por qué? No, no, pues no más, pues... ¿Por vagos? Pues no más por vagos. ¿Era parte de algún negocio, algún trabajo? No, sí, pues ahí la teníamos, ahí se nos había desvielado, pues era de ahí para el negocio. ¿A qué se dedica usted, se puede ser? A la venta de carnes. Un fuerte choque se registró en Calzada del Federalismo a su cruce con Cayo Occidental. El conductor de una camioneta X-Trail en color rojo dio una vuelta prohibida y posteriormente fue impactado por un vehículo Toyota en color negro, en el que viajaba una pareja. Una mujer resultó con lesiones leves y firmó desistimiento ante los paramédicos de la Cruz Verde. El conductor de la camioneta causante dio el nombre de González Daniel Alonso, el cual conducía bajo los efectos del alcohol, mismo que quedó detenido por elementos de vialidad. El conductor del otro vehículo, de nombre Juan González, resultó ileso. Un aparatoso choque se registró en Avenida Juárez a su cruce con 8 de julio en la zona centro de Guadalajara. El conductor del vehículo Topaz se pasó la luz roja del semáforo y lo impactó otro vehículo Honda en color blanco. El conductor del Topaz quedó lesionado y fue trasladado a puestos de socorros de la Cruz Roja. Al lugar llegaron elementos de bomberos de Guadalajara, quienes se encargaron de limpiar el aceite derramado de los vehículos. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna, con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG Martín Alcantar. Gracias por ver el video.